Siete leguas Cuando oía pitar los trenes Se paraba y relinchaba Siete leguas el caballo Que Villama se estimaba En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Ahí combatió forma La brigada Bracamontes En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Oye tú Francisco Villa Que dice tu corazón Ya no te acuerdas valiente Que atacaste paredón Ya no te acuerdas valiente Que tomaste a Torreón Como a las tres de la tarde Silbolalo como toras Arriba Villa muchachos Pongan la metralladora Como a las tres de la tarde Silbolalo como toras Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarles lo Pantera Ya vino Francisco Villa A devolver la frontera A devolver la frontera Y a las tres de la tarde Que hoy es el reino Que hoy es el reino A más de tres de la tarde La frontera A la frontera De la frontera En la frontera